Música 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 La gana que nunca entiende Lleva más la cara de izquierda y en la oreja de izquierda lo tiene Que caramadura tiene, caramadura tiene Que tan extraño me quemaba la tuya La gana que nunca entiende Lleva más la cara de izquierda y en la oreja de izquierda lo tiene